bueno voy a ir pegándole fotitos antiguas a la pared a la pared interior de este parking donde le iré sumando cosas poco a poco quiero ponerle también en el suelo una especie de eso una especie de separador ahí para que para que quede guay también, no quede el suelo tan soso de mi parking garaje esto aunque no se vea bien pero pero encima de la pechera izquierda lo que pone es Will Ning bueno, esta es la camiseta oficial de Will Ning está chula bueno, para montar en nuestros coches clásicos americanos de Hot Wheels y de Greenlight y todas estas marcas que nos gustan tanto poco a poco el diarama irá cogiendo irá cogiendo un poco de todas esas pegatinitas me las he bajado las he imprimido aquí a color son de marcas americanas y bueno en algunas por supuesto me he bajado me he bajado alguna de de Hot Wheels ¿no? y de chiquillas guapas también porque claro que que taller y o un garaje de cualquiera que le guste el motor pues no tiene ahí chicas guapas ¿no? y las chicas pues que pongan chicos guapos y ya está y aquí paz y después gloria bueno vamos a ponerlo Hot Wheels lo vamos a poner ahí arriba ahí está que vaya cogiendo vida esa pared ¿no? que no se vea súper seca bueno se va viendo un poco mejor ¿no? lo podemos comprobar con o con cualquier coche va a ir quedando súper chulo seguro vale cuidado Hot Wheels te tienes que mantener recto no te dobles ahí por favor mantente recto bueno está mal ¿no? no continuemos ¿qué más le ponemos? pues una marca que también nos gusta a todos los coleccionistas ¿no? vamos a ponerle una de golf una de golf se me cae le ponemos una de golf si no la pega ¿no? bueno vamos allá pegamentito especial para goma todo comprado en el chino de confianza de aquí del barrio ¿cómo han cambiado los barrios? antiguamente fijaos antiguamente todas estas cosas bueno pues las comprábamos en en otras clases de tienda que había en el barrio mi barrio había una tienda que bueno que ya esa señora falleció hace muchos años ¿no? pero era la típica tienda que se tiraba abierta hasta las 12 de la noche y bueno allí íbamos a comprar las pipas y bueno los refrescos ¿no? y la tienda se llamaba María la Guarra bueno María la Guarra le decíamos ¿no? la tienda no se llamaba así la tienda no tenía ni nombre era era el chino de allá por los años finales de los 80 ¿no? chula ¿eh? esta de Champions que me he bajado está muy guay pues también la vamos a poner ahí ¿no? vamos a ir vistiendo las paredes bueno pues poquito a poco de este diorama es el segundo que me estoy haciendo el primero es de una calle industrial que bueno la he enseñado por mis redes sociales por Instagram que también soy Wilning y por Twitter que también soy Wilning bueno pues por todos esos sitios la he ido la he ido colgando ¿no? pero vamos ya la sacaré en próximos vídeos ¿vale? esta de Champions bueno pues aquí abajo mismo poco a poco parezca la la pared de bueno de mi cuarto de mi yo adolescente ¿no? así tenía yo las paredes ¿no? de mi cuarto no de esta temática ¿vale? pero pero bueno tenía póster de pues de artistas que me gustaban de ese momento como Bob Marley por ejemplo que me gustaba mucho cuando yo era cuando yo era chavea bueno y me sigue gustando ¿no? pero bueno sabéis que aquella época la adolescencia bueno pues es una época de bueno que todo nos lo tomamos a la tremenda ¿no? y a mí Bob Marley me parecía bueno pues una una persona admirable ¿no? y a seguir ¿no? yo era muy eso tuve mis rastas y todo ¿eh? tuve melenas rastas no sé si esta la voy a poner aquí en medio y la tuve además durante bastante tiempo me las tuve que cortar porque encontré un trabajo esta es Amparo encontré un trabajo y y bueno en ese trabajo no le gustaban los rastas ¿no? pero bueno si soy buena persona señora de recursos humanos y nada ¿no? no le importó que yo fuera buena persona le importó más la imagen que había que que transmitir ¿no? y bueno yo intenté convencerla de que de que los ladrones verdaderos llevan traje de de chaqueta ¿no? una de chel ¿eh? típica bueno vamos vistiendo aquí vamos a poner también ruedecitas ¿no? que vamos a vender ¿no? y un compresor ¿no? un motor ahí ahí estamos que vayan cogiendo que vaya cogiendo cuerpo este este garaje con mis cajitas de herramientas bueno le pondré cositas para que para que los hot wheels estén muy bien expuestos ¿cuál pongo ahora? bueno he recortado un montón ya os digo ¿no? fijaos en varias páginas me he descargado bueno de marcas esta me gusta este globito aerostático de Goodyear pues puedo poner ese ¿por qué no? ¿lo tengo por aquí o lo tengo que recortar? mira lo tengo incluso recortado bueno pues entonces maravilloso ¿no? todo esto bajado por internet y como dije antes pues todo todo el material y eso pues comprado de del chino de turno ¿no? que me pilla más cerca de aquí bueno en realidad lo he comprado en un chino de la capital donde a veces desayuno en un barecito que hay al lado y entonces aprovecho y me lo llevo de ahí y el chino es súper contento ¿no? porque le he comprado pues varias papas rufladas como esta ¿no? goma eva esto es goma eva goma eva en gris amarilla y negra me pareció que era buen material para para hacer esto bueno ya veis también quiero enseñaros esto tiene un porqué estas piezas ya tienen mucho tiempo en mi colección este C3PO y este R2D2 de Hot Wheel pero es que unos grandes almacenes de aquí de Málaga pues habían puesto la segunda unidad el 50% ¿no? y allí que me lancé a ver que había no había mucho pero bueno como me gusta soy bastante friki de Star Wars pues me encontré que había la serie de de Car Ships este Millennium Falcon chulísimo está guapo está muy chulo y bueno pues pues me lo traje ¿no? fijaos ¿eh? que pieza más bonita ¿eh? a dos euros maravilloso a dos euros me ha salido con el descuento ¿no? del 50% del 50% de la segunda unidad ¿no? y esta es la segunda unidad que cogí para que para que me lo rebajaran ¿no? para pillarme la oferta bueno chulísimo también ¿no? la X-Wing Fighter bueno piezas emblemáticas ¿verdad? todos los que son un poco friki también de Star Wars pues disfrutamos un montón con estas piezas bueno continuemos aquí con nuestro taller que no decaiga ahora vamos a poner mira esta me gusta esta de Michelin fijaos que cartelito antiguo más bonito ¿eh? que chulo ¿eh? un poquito en amarillo y azul los colores de ¿de qué? pues del Cádiz por ejemplo ¿no? aquí en Andalucía el Cádiz lleva el Cádiz club de fútbol ¿no? me parece que es pues pues lleva esos colores amarillo y azul malaga ya sabéis blanqui celeste o blanqui azul según por donde por donde le den bueno vamos a quitar vamos a poner un poquito el zoom y vamos a ir llenando ¿dónde pongo este Michelin? lo voy a poner por aquí lo pongo por aquí vamos a ir llenando de cuadros bueno de letreros míticos ¿no? Gulf Shell Michelin Gugiar esta chica de de Castro bueno y se van llenando las paredes voy a poner aquí uno aquí arriba de aquí por la mitad no sé si aquí arriba yo creo que aquí abajo pega más de Firestone ¿no? me parece que no lo tengo bueno voy a poner uno voy a poner a ver si este aquí arriba que es un poquito más grande o este incluso que también es igual de grande o uno de móvil que tengo esto aquí arriba aquí arriba voy a poner también ventanas ¿vale? pero bueno poco a poco chicos me gusta que estéis aquí algunos acompañándome ¿no? en este camino de de construcción de mi diorama ¿eh? aquí en paz y tranquilidad es como es lo que hay que tener ¿no? paz y tranquilidad yo soy yo soy un tipo de paz un tipo al que le encanta la paz y al que le encanta la tranquilidad bueno soy seguramente ese ese pacifista que arregla a veces las cosas a hostias ¿no? que no se puede ser pacifista todo el rato ¿no? con el pacifismo cien por cien pues pocas cosas se han conseguido ¿eh? siempre las cosas se consiguen luchando ¿no? el pacifismo está muy bien está muy bien pero pero de vez en cuando para conseguir las cosas que sean justas pues para la mayoría pues hay que pegarse de piñas bueno ahora mismo no tienes ya os digo que soy un chico de paz Will Ning el pacifista ¿qué pasa? pues sí me gusta el pacifismo así soy yo un gran tipo anda voy a echar más para abajo porque me he pasado con el con el pegamento ya veis que tampoco soy un chico ahorrador ¿no? no tengo miramiento el pegamento que ha caído por abajo pues lo voy a aprovechar para esta a ver si puedo a ver si puedo aprovechar por aquí esto es un vídeo ya veis un vídeo de paz y tranquilidad si me acompañáis a ratitos pues pues bueno eso que os lleváis yo os cuento mis anécdotas que me han ido pasando en la vida en estos 42 años me han pasado un montón de cosas me han pasado más cosas que que algunos que le han pasado menos también vamos a continuar vamos a poner este aquí aquí vamos a seguir llenando ¿eh? ahí aquí uno de de las cajas de herramientas ¿no? y la ruedica las ruedicas vamos a ponerla por aquí aquí eso también lo pegaré al suelo parece que está viva la rueda claro en la mar pero bueno pero bueno quédate quieto bueno pues continuamos se ve bien ¿no? poco a poco se va llenando vamos a poner la que he dicho de Firestone a ver si la encuentro porque son tan chiquititas que se caen y se me pierden ¿no? bueno pues como tengo más pues la voy a coger de aquí aquí de aquí mismo la voy a coger ¿eh? de aquí de donde se enfoca aquí de ahí la voy a coger vamos allá vamos a pegarle el corte padre ¿de dónde me viene a mí este este fanatismo por por Hot Wheels ¿no? bueno pues puedo decir en realidad que que comenzó mi amor por los coches en miniatura con un Renault Renault 5 en amarillo de la marca Gisbal pues que cuando chiquitito me lo regaló me lo regaló mi abuela en una de las visitas a mi casa mi abuela ha sido una figura muy 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 importante para mí para Wilning y para Miguel que es este Wilning que os habla y bueno tan importante que creo que ha sido la más importante además muchas veces se lo digo a mi madre mi madre no le molesta ¿no? porque es su madre entonces ya sabe que yo la quería mucho y un día me apareció era yo muy chico me apareció con un Gisbal en amarillo un Renault 5 así con la temática de rally bueno ahí ya primero por quien me lo regaló y segundo primero por no sé si ponerlo aquí en realidad ahí mismo lo voy a dejar da igual si lo tengo que cambiar lo cambio pero pero efectivamente me lo trajo mi abuela mi abuela encarna se llamaba ha hecho aún mucho de menos y y entonces eso me quedé fascinado ¿no? de aquel Gisbal Gisbal es una marca de de coches en miniatura de aquí de española ¿no? muy buena sigue sigue funcionando y y tiene tiene buenas piezas algún día os enseñaré algunas la verdad que tiene buenas piezas y y a mí me encantan vaya bueno y ahí comienzo todo de todas formas a mí me gustaba el modelismo yo tenía un amigo tengo un amigo pasa que bueno hemos perdido el contacto como es normal porque cada uno pues pues tiró con con su novia y con y bueno y ahora tenemos hijos y entonces un poco se pierde el contacto ¿no? pero yo me juntaba mucho con él en su casa jugábamos al al ordenador a los juegos de pues eso de fórmula 1 de coches y de que había en aquel tiempo cuando el pentium 1 incluso ni pentium ¿no? el 386 y bueno ordenadores súper antiguos que que seguro que los de mi edad pues habéis tenido ¿no? más de uno y entonces con él pues hacíamos aviones como el F-15 el F-18 F-15 Eagle me parece que se llamaba el F-18 que traía las dos turbinas detrás que creo recordar que son los aviones que salen en la peli de Top Gun que creo que ese va a rodar la segunda parte ¿no? creo que están ahí liados bueno pues con él comprábamos maqueta una tienda que había en la Alameda Principal en Málaga hace muchísimos años claro y ahí comprábamos las pinturas y comprábamos los pincelitos los modelos de aviones entonces ahí comencé a a coleccionar ¿no? coleccionar pues por ejemplo eso aviones lo armábamos y lo teníamos en estantería y flipábamos ¿no? lo cuidábamos un montón y ya te digo me duraban un montón de años pero bueno en mudanzas en mudanzas posteriores que sufrí que tuve que que mudarme de casa pues se perdieron o se y y bueno el modelismo de avión pasó a la historia en aquel tiempo ¿no? pero el de coche nunca ha pasado cochecito Gisbal y todo eso siempre siempre he coleccionado y y bueno cuando fui un poco más mayor pues me volvió la neura y y comencé a coleccionarlo de nuevo ¿no? me da mucha paz mucha tranquilidad desconecto del mundo muchísimo con con este hobby mucho mucho desconecto y está muy bien porque de vez en cuando está bien evadirse ¿no? pues del trabajo de 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 la casa del mundanal ruido de un poco de todo eso ¿no? voy a poner ya recortar algunas más por ejemplo había alguna que no que vea yo que que no tenemos pues esta a ver esta de que iba ah mira tengo aquí a por favor mirad que guapa tío esta ¿eh? fijaos ¿eh? Gulf Racing bueno chulísima esta se merece estar efectivamente adornando la pared ¿no? voy a poner por aquí otro carrito y aquí un pequeño motor ahí está muy bien poco a poco voy llenando hasta el día de hoy ¿no? a mi niño también cuando tienes un niño empiezan a regalarle Hot Wheels empiezan a regalarle claro y poco que falta poco que hace falta para engancharte a lo que tú ya adorabas y te vuelve bueno pues pues estas ganas magníficas de seguir coleccionando dame un segundo ¿vale? que ponga bien la cámara a ver perfecto ahí estamos muy bien bueno nos va quedando mal ¿no? va quedando una esquina coqueta yo creo que va quedando bien poco a poco ¿no? aquí pondré quiero poner una puerta como una puerta del garaje grande donde por donde simulen que entran y salen los coches aquí arriba aunque no se vea pero un diarama grande claro y pondré ventanas aquí pondré una puertecita como que vea al interior de un edificio para subir a la casa o donde sea o a la oficina o donde sea y bueno lo llenaré todo lo pondré todo espectacular ¿no? lo pondré todo lleno de publicidad gratuita Will Ninge el loco de la colina el que va regalando publicidad por ahí son marcas míticas no me importan en absoluto para adornar mi taller pues tienen que estar Wolfea pues todas las mejores americanas ahora os voy a enseñar antes de irme a ver que no quiero alargar más el vídeo pero os quiero enseñar algo que he enseñado también por mis redes sociales y que no es otra cosa que bueno pues que pues un green light un green light que me he pillado de Stark y Hatch y que además es es green machine estaba también en escala 1.43 pero lo tuve que dejar porque bueno porque no llevaba tanto dinero desde el bolsillo y no llevaba la tarjeta en lo alto así que con todo el dolor de mi corazón lo tuve que dejar si hubiera llevado dinero indiscutiblemente me lo hubiera traído ¿no? pero después no volví porque intuyo que ya seguro que que se lo llevaron ¿no? si hubiera vuelto creo que seguro que se que se lo habrían llevado ya seguro vaya bueno pero a mí me dio tiempo a traerme el de 1.64 ¿no? que es la escala perfecta para mí la escala que más me gusta pero bueno a 1.43 green machine de este mismo coche hubiera estado espectacular tenerlo en la estantería ¿no? para ponerlo ya en el cuarto friki junto a este ¿no? hubiera sido la parejita la segunda parejita feliz ¿os acordáis? ¿no? de aquella parejita feliz que que tenía ¿no? del gas monkey en color dorado ¿no? mi preciado corvette ¿no? uno de mis coches favoritos pues nada fijaos me pasaría horas mirándolo mirad rueditas en verde y por debajo fijaos parece el increíble Hull todo de verde green green por todos lados este gran torino del año en 76 ¿no? Ford Ford siempre en mi vida ¿no? yo tengo un Ford Ford yo tengo un Ford Focus y bueno también tengo este Ford gran torino bueno ¿qué os va apareciendo? ya os digo aquí va a ir una persiana donde simule la entrada voy a poner dos que aquí detrás esto sigue y aquí voy a poner una puertecita de entrada para sitio voy a seguir poniendo esto aquí arriba de lo negro voy a poner ventanas industriales tipo la tengo por aquí os lo puedo enseñar pues esto mira aquí tengo esto me lo he descargado tengo que ir tengo que ir porque donde os dije que desayuno bueno pues hay enfrente una copistería y lo hacen súper barata estas son ventanas industriales que le voy a poner arriba y estas son las persianas bueno típicas ¿no? de entrada a taller ¿no? en grande ¿no? que además la medida fijaos está genial para para el 1.64 le pega le pega cantidad así que esa es la que le voy a poner bueno y seguiré pegando seguiré poniendo pegatinitas y en algunos vídeos más adelante bueno pues ya enseñaré cómo cómo va quedando ¿no? cómo se va llenando todo esto es una muestra de una esquinita que quería pero bueno el taller cobrará vida y se verá bastante más más lleno ¿no? pues nada os voy a dejar ya habéis visto ¿no? mis piezas de Star Wars bueno este corbe es maravilloso os enseñaré bueno lo voy a enseñar ahora antes de irme voy a dejar este green light de aquí de chupapantallas pero un primer trabajo de pintura que he hecho con un hot wheel aunque bueno delante vuestra voy a repasarlo un poquillo el este modelo antiguo le pega al taller al parking taller tengo por aquí he comprado rotuladores en cromado y en oro ese como que va el cromadito ahí a la maneta de la puerta le voy a dar un poquito ¿no? antes de irme luego seguiré con este dándole a esto porque tengo que salir fuera de casa bueno cuando se vea toda la pared llena de cositas y los portones por aquí total y la puertecita por aquí va a estar súper chulo va a estar muy chulo no sé si os gustan los colores que he cogido el negro gris amarillo y negro de nuevo por arriba y por aquí quiero poner también que lo tengo ahí en el ordenador una caja de un panel de cajas de herramientas bueno en fin poco a poco poquito a poco little to little oye un saludo a todos que os veo a todos en todos vuestros vídeos los veo e intento dejar comentarios en todos intento dejar comentarios en todos para que no os sintáis solo que veáis que que Wilning os ve y que le parece muy muy chulo vuestros vídeos claro que sí todos los vídeos de de mis compañeros coleccionistas pues me gustan mucho ¿no? por ahí anda espíritu espíritu viajero o Josemi ¿no? pintando con Josemi que que tiene muy buenos vídeos ¿no? de de puro modelismo del que hablaba antes a él le gustan mucho los soldados los los army men ¿no? a otros le gusta el custom el total cada uno con su paranoia ¿no? siempre os digo lo mismo ser bueno ser bueno no 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 la forméis mucho está la calle ya loca de por sí así que vosotros siempre recto y portándolos como verdaderos hombres por la vida ¿no? mejorando la vida con el vecino y y haciendo vida de barrio el barrio es la primera patria que tocamos que palpamos de la que disfrutamos después ya vienen las demás ¿no? pero primero está el barrio ¿eh? de allí sales por la mañana sales por la mañana para para buscarte el pan para llevar una vida más digna y que puedas tener un poquito de manejillo para las cosas que te gustan ¿no? como este hobby me gusta tanto bueno mi primer green machine que no parezca que no que no parezca que no que no demuestro alegría que sí que la siento un montón además mi primer green machine bueno a las chicas de la tienda además se lo he hecho notar bueno llevo media hora aquí con vosotros yo creo que que lo que hayáis llegado hasta aquí conmigo que habréis sido pocos o ninguno no 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 lo reprocho vaya media hora de vídeo se hace muy cansado pero bueno quería que que me acompañaréis un poco en otra clase de vídeo que no fueran iguales que y además quería que disfrutara de de este diorama ya os enseñaré el otro ¿vale? y bueno y esto cuando cuando se vaya llenando de mucho más y lo tenga ya preparado con las persianas con las puertas con todo lo que he dicho pues ya os lo mostraré más así ¿no? más más en perspectiva ¿no? cuando ya esté lleno todo y se vea mucho más bonito pues nada chicos Wilning nada más que os dice que que en el próximo vídeo nos vemos ¿vale? chao chau 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 chau